Quería hacerte una pregunta concreta. Nosotros no vamos a quedar haciendo política ni con palabras. Nosotros vamos, por pocos que seamos, ni lo mismo ni lo cuento, vamos a pasar a la acción. Y esa acción, la primera que se me ha ocurrido esta noche, y por eso quería preguntarte, es si tú puedes organizar, junto con nuestros asociados en Lérida, en Tarragona, por supuesto en Barcelona y en Gerona, una recepción, el del sitio que tú consideres mejor, junto con ellos, pues en la Plaza de Cataluña, una recepción, expediciones de autobuses o coches particulares, que con letreros de España, desde el campo de Gibraltar hasta los Pirineos por el Mediterráneo y de Cantabria, de todos, porque tenemos suficiente organización para ser los promotores de una flota de ejército civil, ya que el ejército no quiere intervenir, pues vamos los civiles a intervenir. Y queremos ir a Cataluña para que los catalanes, que se sienten españoles, sepan que están radicalmente apoyados, decididos a todo para defenderlos a ellos, junto con España. Sí, 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 por supuesto, por supuesto que se puede organizar fácil, sencillo. Es que eso es lo que pienso yo organizar. El día 19, mandar, pues no sé, mil autobuses y coches individuales, aves, aviones, donde cada uno que vaya con su cartel, diciendo lo que es el MCRC, defendiendo la unidad de España y pidiendo a los catalanes españoles el ingreso en el MCRC para defenderse ellos. Vamos a organizarlos para que el 20 de diciembre ya tenga lugar un hecho extraordinario e imprevisto. Vamos a sorprenderlos. No importa, ahora no nos escucha nadie, no nos dan importancia. Aprovechémonos de que no nos dan importancia, porque fui yo el que organizó toda la oposición a Franco y tengo la misma cabeza, pero con mucho más experiencia y energía la misma. Y quiero organizar esa expedición civil de ciudadanos, de particulares, como un ejército civil, para ir a Cataluña a expresar el apoyo indiscutible a los catalanes que no quieren oír hablar de esa soberanía ni de ese soberanismo. Y si te parece bien, empieza a trabajar con ellos. Elegir el sitio mejor para evitar también provocaciones y que haya espacio suficiente para que no haya problemas. Y nosotros, yo desde aquí, habrá dos organizaciones. Una, la que tú puedes dirigir para organizar con tus asociados en nuestro movimiento, la recepción. Y yo desde aquí, haremos la expedición, pues no será de los 10.000 como los griegos, pero sabe Dios lo que va a hacer, porque no pediremos ninguno. Cataluña se está polarizando de una manera tremenda en el momento en que se ha producido esta fractura social. Pero hay que anunciarlo, para que sepan que tienen un punto de referencia. Hay que decirlo, que el EMC va a ir a estar ahí en una manifestación de apoyo y que van a ir de toda España, de todas las ciudades que estarán representando allí a España en apoyo de los catalanes españoles. Bien, pues nada más ya puedes empezar a prepararlo, porque yo voy a empezar desde hoy mismo a preparar esa expedición, no yo, sino todo el equipo nuestro de Madrid. Y ha llegado el momento de la acción. He pedido en concreto a Agustín que nos prepara allí una buena recepción y estaremos en contacto permanentemente para coordinar las acciones de Cataluña en Cataluña del EMC y las nuestras en el resto de España. Nada más que a partir de ahora va a cambiar nuestra estrategia de movimiento, porque la acción de Cataluña nos obliga a tener unas emisiones varias al día probablemente, porque estoy recibiendo peticiones muy serias, de personalidades muy importantes, que quieren guardar su anonimato, pero me dicen que es la única voz que se puede escuchar en la nuestra y eso me va a obligar, como es natural, a hacer lo que he hecho ahora, de tanteo con vosotros, pero que luego, claro, se tiene que concretar. Por eso a Agustín lo voy a llamar muchas veces, porque claro, vive también en Barcelona y tiene una experiencia, lo voy a poner en contacto, claro, con todos los miembros conocidos, porque hay muchos que no conocemos del EMC-RC, pero que lo vamos a conocer cuando organicemos una análisis de los 10.000, a ver si somos capaces de mandar desde fuera de Cataluña a que vayan a Barcelona, pues unos cuantos mil es algo importante para mostrar nuestra solidaridad y que estamos dispuestos a luchar hasta el final para impedir que continúe este delito adelante ni que se lleve a efecto la asesoración, aunque para ello, de paso, tengamos que denunciar gravísimamente a Rajoy, al rey y a las Fuerzas Armadas. Eso es lo más grave de todo. ¿Qué hace el rey? Eso es lo que yo digo. Pues por eso tendremos que decir que sobra, que nada, que un rey que no ha llevado esta situación sobra. Es una situación realmente sorprendente, vamos. Y si hablamos de república, que sea la nuestra, que sea una república presidencialista. Y si hablamos de república presidencialista.